¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ale! 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 ¡Quiero vivir en Granal! Estrellita valiente Quiero vivir engranado Porque me gusta doy La campana de la vela Ay, cuando me voy a dormir La campana de la vela Ay, cuando me voy a dormir Vente conmigo y haremos Que vente conmigo y haremos Vente conmigo y haremos Vente conmigo y haremos Una chocita en el campo Y en ella nos meteremos Una chocita en el campo Y en ella nos meteremos A ti te los ojos negros Los alegres de mañana Y tú que negro lo tienes Que échate un pelo a la cara Bargama y viejo paquera Que échate un pelo a la cara Que malas son, que malas son Cojitas las mujeres Cuando de veras se comen los pasteles ¡Ale, ro, 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 ro la libertad! ¡Ale! Yo creo que como el floresta de la mulería O como el... O como un huelva hasta el fernango Málaga la malagueña Pues aquí los tangos son... Nuestra... Lo llevamos desde chiquitos dentro, ¿no? Esa cosa de ser detraído Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás La casa que toma y toma Que toma y toma Eso lo siente desde chiquitilla Esa cosa, esa... Ese retrecherismo de esa flamenca Bailando pa' atrás Esos bailes son de aquí Esas cosas que hace la pata guerra Sí que se da pa' atrás Esa va a leer vestido ¡Oca! Esas cosas son detraído Olor especial como lo tiene Hay una noche oscura viviendo Y con la luz de tus ojos Yo me alumbraba O... 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 O ¡Olé! 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 ¡Que se venga bien! ¡Sevón primera! ¡Olé! 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 ¡Ajá cogerá, se tú! ¡Una! ¡No dale! Ay, coge la cedura Más confiado, más confiado Más confiado Ay, que la coja suave Que está parado Ay, 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 que está parado